Hola Rutgers, y yo soy RainHandedDude, somos heridos a Pokémon Master En nuestra última ocasión, obviamente no has conseguido todas las metades de WPX O sea, yo por el cual yo también estoy conmeo y las regas grandes Pero antes, yo literalmente Nuestra última aliada Literalmente le pegó una pullita al Broker Hola Train Yo también, estoy como una rosa Hoy vamos bien Te quiero Le faltan 4 recompensas Y la mal Termina en la vida de la grabada Y a esto todavía me faltan Ya, me tienes el poligón A ver, todo esto está bien, literalmente, pero no las tienes en la casa, no porque no quieras, sino volvíamos Además, entrenadme Como ya hablaba, antes la looked es lo más alto Morpkin Miréndome donde está. Como ya lo dije, ya hemos conseguido todas las medallas de WordP fire Nós nos hemos conseguido todas las medallas Como ya hemos conseguido todas las medallas villanos bueno, vale ya son muy chicos vamos a seguir con el tambor por pie también ah 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 ¡Ey! 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 I won't lose I won't lose Okay I don't lose I won't lose Here's the M3 If you haven't yet, maybe you won ¡Suscríbete al canal! 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 I'm counting on you. I'm counting on you. Alright! I feel like I'm on fire in this outfit. It just ooze strength, don't you think? I'm ready for any battle. You can count on me. I'm ready for a good job. You can count on me. Here's my words. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?